Navidad Navidad No es canción tan bella como tu canción Las navidades han llegado y con ellas los encuentros los ¿cuánto tiempo? los me alegro de que te vaya bien Todas las épocas del año tienen su encanto pero desde luego la navidad es la época de la magia la época de hacer balance, marcarse objetivos y sobre todo es la época de la nostalgia de aquellos que ya no están Daba un paquetito de caramelos este hombre Antonio que ya murió y la verdad es que era un recuerdo de esos entrañable Estas fechas son como el amor las anticipamos con placer las experimentamos y las recordamos con nostalgia Sobre todo en estas épocas es el momento de ver a los de siempre y por eso queremos en la 8 de Valladolid hablar del comercio de siempre del de toda la vida del que está en nuestras calles Valladolid es una ciudad que vive intensamente la navidad uno de los factores que más contribuyen a este ambiente navideño es desde luego el comercio de la ciudad es una ciudad que tiene un comercio de calidad un comercio de proximidad un comercio en el que hay una oferta especialmente amplia y por tanto desde luego los ciudadanos están contentos tienen atendidas sus demandas y es necesario desde las instituciones que apoyemos este comercio de proximidad que da vida a la ciudad que contribuye a que la gente pase la gente se relacione con tranquilidad en un espacio agradable en un entorno agradable y que compren que compren y tienen mucha oferta mucha oferta para hacerlo una oferta de calidad y desde luego pues así están las calles estas navidades en Valladolid como otras desde la cámara de comercio de Valladolid este año ha sido uno de los años más importantes porque ha sido de transición ha sido cuando nos estamos reinventando y en esta fase final tan bonita en esta época que es la digamos la más bonita del año estamos acabando de preparar y programar todo lo que va a ser el 2017 el 2017 va a ser el primer año que la cámara de comercio de Valladolid va a trabajar de una forma distinta queremos ser la primera cámara 4.0 ahora que se habla en todos los sectores de 4.0 estamos reformando toda nuestra estructura y queremos hacerlo para que se dar mucho más mucho más valor añadido a todas las empresas de Valladolid una de las acciones que hemos hecho nuevas este año y sobre todo porque el comercio tiene que evolucionar a una parte de tecnología tecnológica más avanzada para poder competir con las plataformas de venta digital que ahora mismo están tan de moda y son tan potentes la cámara de comercio puso en marcha con el mismo observatorio basándonos en los datos del observatorio del comercio el Guasapea el Guasapea ha alentado más de 400 comercios de Valladolid y se han planteado casi 700 ofertas y ha sido muy positivo porque todo el comercio ha sido trasladado cuando hemos hecho el balance se ha incrementado ventas y sobre todo ha habido una relación más personal entre los comercios y los usuarios del comercio que yo creo que es una de las cosas positivas que tiene esto ponernos en contacto con nuestros usuarios con nuestros clientes y que se sientan cercanos a lo que tenemos y a lo que vendemos y que nos conozcan en Abadeco la Navidad se empieza a preparar con bastante antelación nuestros socios preparan su campaña desde las acciones que realizamos en la agrupación como unas guías de compras donde publicamos las mejores ofertas y los regalos que los clientes pueden encontrar en el comercio tradicional y todo eso se hace desde el mes de noviembre para que cuando llega diciembre que es cuando empieza la campaña fuerte esté listo y todos los ciudadanos puedan encontrar en los establecimientos los mejores productos la mejor atención y los mejores precios la verdad es que todos los años recibimos muchas felicitaciones por las campañas que se realizan desde las diferentes asociaciones de comercio y creemos que esto ayuda a que Valladolid se mantenga como un destino ideal para hacer sus compras en Navidad es un referente las calles comerciales de la ciudad y tienen una oferta y un surtido pues difícilmente igualable por otros sectores desde FECOSVA lo que deseamos para el comercio de Valladolid es fundamentalmente ya una estabilidad una estabilidad yo creo que el comercio de proximidad ya ha tenido una época de transición ya estamos francamente bien situados necesitamos que nuestro cliente sepa valorar la atención sepa valorar la profesionalidad del pequeño y eso es lo que queremos fundamentalmente reitero lo que he dicho anteriormente yo creo que necesitamos que no cierre más establecimientos comerciales y necesitamos también fundamentalmente bueno pues que el ciudadano de Valladolid nos apoye porque queremos hacer ciudad entre todos ciudadanos ayuntamientos organizaciones de comercio cámara de comercio es fundamental bueno el ayuntamiento tiene varias líneas de ayuda una vez es una ayuda material económica a través de la mesa del comercio de un convenio de mejora del comercio minorista donde se hace una importante aportación económica muchas de las actividades que realizan durante todo el año los comerciantes de Valladolid pues están cuentan con la colaboración económica del ayuntamiento y además de eso pues estamos trabajando en muchas líneas estamos trabajando en crear un entorno de ciudad que favorezca el comercio de proximidad en ese sentido estamos trabajando con que la ciudad de la justicia se quede aquí con algunos cambios urbanísticos con alguna preatonalización que nos han pedido los propios comerciantes que se está estudiando estamos trabajando en facilitar el tráfico el tráfico de coches y el tráfico de personas por la ciudad que sea agradable que sea una ciudad amable para pasear y para comprar y bueno pues todas esas líneas al final confluyen en una idea de ciudad también el plan general de urbanismo que intenta potenciar en la ciudad dentro de la ronda de la ronda interior son todo medidas que desde luego tiene muchos espacios todavía disponibles para hacer viviendas y potenciar el comercio tanto en el centro como en los barrios y bueno lo hacemos en muchas frentes ahora en navidad tenemos la otra línea por ejemplo la iluminación pues la ciudad está bonita está iluminada está agradable se han sumado más calles y por tanto pues todo es un conjunto que contribuye a que los ciudadanos pues estén a gusto a pesar del frío que empieza a hacer cada vez más pero que estén a gusto y pasen y vivan la ciudad yo creo que lo mejor del 2016 es que se está viendo y se ha visto el final del túnel esa crisis que hemos tenido tantos años yo creo que la hemos superado es verdad que hay una nueva tendencia fundamentalmente en hábitos de consumo en todo el comercio electrónico y demás y bueno pues fundamentalmente eso es lo mejor el comerciante cada vez está viendo bueno pues pues otra forma y está viendo más consumo lo peor pues bueno lo peor desde el punto de vista comercial yo diría cada vez que se cierra un establecimiento comercial bueno pues es una parte importante de la vida de Valladolid que se suprime que se cierra y yo creo que entre todos tenemos que ser capaces de frenar esa sangría de cierre de establecimientos comerciales eso es fundamental para nuestra organización lo peor del 2016 ha sido la inestabilidad política hasta que no hemos tenido un gobierno el consumo se ha visto muy resentido la ciudadanía en general hemos estado muy pendientes de lo que pasaba lo que pasaba a nivel nacional y eso ha hecho pues que se salga menos y se consuma menos lo mejor de 2016 ha sido la mejoría en nuestras ventas al final todo el año se ha concentrado en la campaña final que empezó con el Black Friday donde han aumentado las ventas y hemos visto como este principio de diciembre las calles están llenando de gente está empezando a comprarse más y vemos como se ha tenido incluso que cortar la plaza mayor por esa afluencia masiva de ciudadanos al centro de la ciudad la virgen se está peinando entre cortina y cortina sus cabellos son de oro bueno pues desde FECOSVA desde el comercio de Valladolid la navidad se enfoca pues uno como de las principales épocas que tenemos yo diría que la principal la navidad desde el punto de vista de consumo es muy importante hay sectores del consumo que y de sectores del comercio que fundamentalmente bueno pues tienen un importantísimo porcentaje de ventas a lo largo de todo el año y la verdad es que la navidad la afrontamos con muchas ganas con mucho entusiasmo con mucha ilusión y el comerciante está totalmente preparado para hacer una oferta importante en estos días mi deseo para el 2017 tiene dos partes uno lo que se refiere a la cámara de comercio de Valladolid espero que sea el año que des despegue total en el que podamos dar servicios como decía antes el de valor añadido a todas las empresas y a todos los sectores de Valladolid y además si mi deseo sobre todo para Valladolid para el comercio para todos los sectores en general es que sea el año de la recuperación económica y que sea el año en que nuestras empresas vayan mejor y esto redunde en la creación de empleo de más cantidad de empleo y de más calidad de empleo yo creo que ese es el deseo que tenemos todos que la economía vaya mejor para que todo el mundo pueda la lacra del paro que sufrimos pueda disminuir es caminando a medianoche donde va a mirar el pastor de llevarme y a cuidarte como Dios mi corazón Belén, campanas de Belén que los ángeles tocan que nuevas me traen bueno como su nombre indica el comercio de proximidad para mí hasta los casi 26 años en que viví en la plaza de Fuente Dorada ha sido algo muy familiar muy en mi vida muy permanente muy presente en mi vida en la plaza de Fuente Dorada había muchos comercios tradicionales algunos históricos y que tenían pues un especial encanto yo quiero recordar aquí ahora por ejemplo Ultramarinos Mata una tienda de comestibles de las tradicionales que situada donde hoy está la sede central de Caja España y la verdad es que era un espacio que ya no se ve prácticamente ya no se no queda más que se ve lo feliz en Valladolid bueno pues de madera techos altos las columnas de hierro que sujetaban al techo las estanterías de madera la caja la caja registradora un dependiente Antonio que se llamaba como yo que era un encanto la verdad es que éramos pequeños íbamos allí habitualmente a comprar mi madre nos encargaba baja a comprar no se que a comprar no se cual bueno y de vez en cuando pues nos daba un paquetito de caramelos este hombre Antonio que ya murió y la verdad es que era un recuerdo de esos entrañable en la plaza había muchos más la zapatería Segarra de la familia Moreda que éramos buenos amigos crecimos juntos Carzaos Lobejón tenía una bota espectacular de metro y medio en el escaparate vendía los zapatos gorila que todos hemos conocido y bueno pues Pantaleón Muñoz hijos de Pantaleón Muñoz con los bocadillos de jamón que entonces no proliferaban en la ciudad que tenían poco jamón y mucho pan pero la verdad es que nos gustaban mucho entonces todo eso era potente la joyería potente y el mercado del Val ahora recientemente inaugurado donde comprábamos donde mi madre y nosotros muchas veces íbamos a comprar y era pues un entorno familiar un entorno de mercado tradicional de comercio tradicional que tenía una cualidad que hoy la sigue manteniendo que es la cercanía la cercanía la proximidad el conocimiento de la persona del comerciante que te conocía que tú le conocías a él que se establecía una relación de una química una relación de complicidad y desde luego eso pues la verdad es que era yo tengo unos recuerdos espectáculos muy agradables de esa época muy agradables y bueno había más cosas pero bueno fundamentalmente ese entorno de comercio tradicional que a mí desde luego me hace que tenga pues una especial herencia por el comercio tradicional por el comercio de proximidad La verdad es que el comercio en estos últimos años comercio de Valladolid nuestro comercio yo creo que ha evolucionado muy positivamente muy positivamente yo quiero olvidarme de estos últimos años de la crisis yo creo que se está viendo la situación el hueco final la salida del túnel y yo creo que tenemos un comercio actual comercio moderno unos profesionales que están dentro del comercio que yo creo que es una frase que siempre utilizo mucho que se han puesto las pilas que son profesionales que han puesto su comercio competitivo que atendemos al cliente próximo y que sabemos qué es lo que queremos en ese sentido yo no quiero ser muy triunfalista pero de verdad en el año 16 ahora que terminamos ha sido un año ligeramente mejor que el año anterior y yo veo al comercio con unas perspectivas importantes y sobre todo sabemos lo que queremos y sabemos dónde tenemos que llegar yo el otro día asistía precisamente Antonio a la inauguración del mercado del Valladolid y me sentía muy orgulloso me sentía muy orgulloso doblemente primero como ciudadano de Valladolid de tener un mercado de mil ochocientos ochenta y tantos que hemos tenido muchos problemas porque desde FECOSBA hemos echado una mano muy importante ahí arrancar y yo creo que el ayuntamiento que es un edificio municipal ha tenido muy claro lo que tenía que ser un mercado moderno y sobre todo me decían los comerciantes estos días están terriblemente contentos los comerciantes tradicionales los pescaderos los carniceros los polleros los panaderos que están hasta arriba de ventas sé que me van a echar una bronca después pero que están vendiendo muy por encima de las expectativas que yo creo que que la solución arquitectónica que se ha dado es muy acertada porque es conservar en su esencia el mercado el centenario del mercado del Valladolid que no tiene nada que envidiar al mercado San Miguel de Madrid o el mercado de San Antón estamos hablando de edificios espectaculares desde el punto de vista de la arquitectura y que ha ganado mucho por ejemplo con el acristalamiento exterior en mi opinión por lo menos desde luego creo que ha sido un acerto el plantear un mercado luminoso que desde fuera y desde dentro se ve desde fuera se ve lo que ocurre dentro del mercado la gente a los comerciantes y desde dentro se ve la calle también creo que la solución es muy buena y desde luego es un entorno que yo creo que va a ser un éxito como bien decías Javier y sobre todo los comerciantes están contentos están vendiendo la gente va al mercado es un entorno atractivo agradable la mezcla que se ha conseguido con comercio ocio es fundamental y ha tenido muy buena aceptación es que el comercio y el turismo no se pueden separar tienen que ser una parte de un uno el turismo tiene que ir con el comercio el comercio tiene que ir con el turismo y es importante porque cuando hablamos de la importancia del comercio también entra en la regeneración urbanística y en la cohesión social y con esta rehabilitación del mercado se está viendo conseguimos con nuestras rehabilitaciones con esta regeneración de un entorno urbano que la gente los espacios sean más amables la gente puede pasear vivir alrededor salir hacer lo suyo y además se potencia todo el valor inmobiliario de toda la zona alrededor y es que todo esto al final hace que para todo el mundo que vive en Valladolid crea una lo que llamamos un modelo de ciudad un modelo de ciudad atractivo que tanto en los barrios como en el centro la gente puede hacer su vida y su compra de una forma habitual a lo largo de toda la semana y yo creo que es muy importante hablar de esto de la importancia que el comercio siga abierto que se potencie y que esté ahí pues para crear todas estas cosas que estamos hablando Sí, porque al final las ciudades han perdido mucha población en estos años porque es más barato vivir en el Alfoz que en la propia que en el propio centro de la ciudad las políticas de recuperar población en el centro también van acompañadas de que se mantenga un tejido comercial que dé servicio a esos habitantes y todo esto lo que va a arrundar es una mejor calidad de vida para los vallisoletanos mantener un comercio en las calles hace que la gente pase de manera más segura y que vaya por unas calles más atractivas no vamos a ir por una calle que son tapias o son locales cerrados y estamos viendo como poco a poco se van recuperando muchos establecimientos además durante estos años de crisis como decías tú Javier digamos que se ha hecho una selección natural y yo creo que han quedado los más fuertes es una pena haber perdido tantos comercios durante estos años en nuestra ciudad pero también yo creo que ha servido que los que hayan sobrevivido o han soportado esta crisis hayan salido fortalecidos y eso al final es positivo para el consumidor porque va a encontrar unos comercios con mucha más calidad con mucha mejor atención y lo que decía Javier es importante está muy profesionalizado tenemos una atención que muchas veces a la tienda que compramos habitualmente nos ponen nombre y apellidos y cuando compras en otro tipo de establecimiento cada día que vas te encuentres una persona distinta se hizo en octubre una campaña en el sentido que decías Alejandro que yo creo que era muy interesante porque definía muy bien el nombre de la campaña lo que es el comercio de proximidad era el comercio da vida a tu ciudad lo habéis hecho en octubre la colaboración del ayuntamiento y eso define lo que es el comercio de proximidad es que da vida a la ciudad la ciudad tiene gente gente paseando tranquilamente de forma relajada gente comprando con espacios abiertos con comodidad para moverse dentro de la ciudad con no tener una dependencia excesiva del vehículo aparcar sí pero no tener una dependencia excesiva eso crea un ambiente que yo creo que es favorable para la tranquilidad de las personas y también fomenta el comercio desde luego y también influye mucho que desde las administraciones públicas especialmente los ayuntamientos se propicie un modelo de ciudad hay modelos de ciudad las ciudades americanas que no fomentan para nada el comercio pues son ciudades muy expandidas muy extendidas en el territorio el fomentar los cascos urbanos el fomentar el centro de las ciudades los barrios tradicionales eso contribuye mucho también y eso sí que es una responsabilidad que tenemos que asumir desde las administraciones públicas sí yo creo perdona Víctor el buen clima que tenemos entre entre el ayuntamiento la cámara de comercio las dos asociaciones más representativas del comercio eso está dando fruto llevamos hablando más de doce trece años en la mesa del comercio del comercio pequeño yo de verdad tengo que romper una lanza al ayuntamiento a favor del ayuntamiento de que realmente crea crea en el pequeño comercio en el comercio más próximo más próximo porque para nosotros es fundamentalmente importante que que no se destruya que no se destruya más comercio yo creo que somos la actividad desde el punto de vista numérico más importante que tenemos en Valladolid es que yo siempre lanzo esta idea en el pequeño comercio de Valladolid trabajamos doce mil personas desgraciadamente en estos últimos días pues nos damos cuenta que están cerrando empresas importantísimas para nuestra ciudad de todo el tejido industrial pero es que en el pequeño comercio estamos doce mil personas que contribuimos que compramos que vivimos que llevamos a los niños a los colegios y eso es importantísimo para que lo sepan nuestros ciudadanos eso lo podemos lo constatamos porque en las líneas de fomento del empleo que detiene el ayuntamiento el mayor demandante uno de los mayores demandantes de contratos y en muchos casos también indefinidos es el comercio o sea que es verdad que esos doce mil empleos que van creciendo afortunadamente lo notamos que hay demanda para hay un problema que sí que a mí me preocupa ya que estáis aquí los tres representantes del comercio de Valladolid de los empresarios que es las redes sociales el acceso a internet el comercio online porque ahí sí que estamos estamos un poquito atrás y yo creo que entre todos especialmente vosotros que tenéis un acceso con todos vuestros comerciantes pero también desde el ayuntamiento queremos impulsarlo únicamente una cuarta parte del comercio de Valladolid y si llegamos tiene una plataforma online para poder vender y ahí hay que competir también es verdad que la ventaja diferencial del comercio está en la proximidad en la calidad en la cercanía en la educación física pero hay que competir ahí porque la gente joven sobre todo en ropa en material deportivo en viajes en electrónica libros cada vez se incorpora más a la compra online y no hay ninguna razón para que el comercio tradicional no pueda tener solo o asociado una plataforma de compra online para que el consumidor pueda comprar también ahí y no solo las vendes yo creo que para eso estamos la cámara la cámara la cámara es una herramienta para la cámara la cámara es una herramienta para que los distintos sectores de la de la economía de Valladolid se desarrollen y en este caso de lo que estamos hablando del comercio minorista ya hemos afrontado este reto con la mesa del comercio con una iniciativa basada en datos que ha sido el observatorio del comercio y hemos creado Guasapea Guasapea es la primera actividad digamos tecnológica que hemos hecho que ha funcionado muy bien más de 700 ofertas en los tres meses que hemos estado en funcionamiento y esto tiene que ser el primer paso para crear plataformas de venta porque hay que ser realistas yo creo que cuando hablamos del comercio una de las cosas más importantes para el consumidor es la experiencia de compra y la experiencia de compra en el comercio tradicional en el comercio de proximidad creo que es muy buena la gente que conseguimos el objetivo que es que repita porque no solo nuestros comercios están bonitos y son agradables sino que el personal que atiende consigue transmitirte pues lo que al final cuando una compra lo que consigues quieres conseguir es felicidad en ese momento yo creo que el personal consigue transmitir eso pero sí que tenemos enfrente un gran reto y en este caso es tecnológico que es el comercio electrónico y por qué no decirlo el otro día hace dos o tres semanas veíamos en los medios de comunicación que Amazon ya ha sacado la primera tienda Amazon Go que ya no tiene no tiene cajas ni cajeros con esto consigue dos cosas primero ahorrar costes pero la segunda y es uno de los factores más importantes a la hora de hacer la compra es la experiencia de pago no tiene el consumidor no tiene experiencia de pago al coger su producto y meterlo en la bolsa ya el pago se ha hecho en su plataforma de pago tenemos que estar preparados para esto la Cámara de Comercio está para esto como sabéis a través de Cámara de España somos organismo intermedio vamos a tener fondos europeos tanto Fondo Social como Fondo FEDER para apoyar al comercio vamos a diseñar con el sector con tanto Abadeco como FESCOSVA y por supuesto con el Ayuntamiento que también cojo el guante de Javier y sabemos lo que se está haciendo en este sector en este sentido y vamos a ponernos para ello para poder estudiar todos estos abanicos y poder darles solución estamos en ello y creo que el año que viene podremos plantear todo este reto y esta amenaza que sí que tiene el comercio de proximidad estoy contigo Víctor porque un establecimiento hoy en día tiene dos escaparates el físico en su calle y el virtual en internet todos los clientes o la mayoría de los clientes hoy en día antes de salir a comprar consultan en internet dónde van a ir dónde están buscando su producto antes de salir a la calle entonces tener una buena imagen no quiere decir vender solo no es importante o sea hay que tener una buena imagen online buena reputación online buenos comentarios en redes sociales o sea no podemos centrarnos solo en la venta online porque muchos comercios no están preparados y no tienen capacidad les podemos ayudar eso a tener un buen escaparate virtual y ahí es donde tenemos que trabajar junto con ellos Amazon va por delante de todos mucho tiempo pero muchas veces a lo mejor no es el modelo a seguir tendremos que ver cómo podemos mejorar nuestro comercio electrónico pero siendo conscientes de las limitaciones que tenemos como tiendas físicas por eso muchas veces ir de la mano todas las asociaciones y las instituciones pueden conseguir que los objetivos se cumplan y lleguemos mucho mejor al destino que yendo por nuestra parte por separado es un tren que no puede perder el comercio tradicional estamos hablando de 15 millones de smartphones de teléfonos móviles que pueden que desde ellos se puede comprar 15 millones en España estamos hablando de que el 60% de la población ha comprado alguna vez ya en internet entonces es verdad que manteniendo lo que hay porque el comercio la calidad del comercio de Valladolid del pequeño comercio del comercio de proximidad eso no se paga con nada pero hay que apostar por el futuro también y estamos hablando de que cada vez más transacciones se hacen es verdad como decís tú no solo tener la posibilidad de que se pueda comprar desde un teléfono que hace ahora muchísima gente sino una buena imagen una página web digamos que haga atractivo el que a lo mejor la compra no se realice por internet pero que luego se vaya a la tienda a comprar que se haga atractiva el producto y el establecimiento las dos cosas es una apuesta importante Para mí una de las mejores experiencias que he tenido hace muy pocos días lo decía antes en la pequeña entrevista es la solidaridad el otro día asistí en la calle Torrecilla la verdad si tengo que reconocer que no sabía muy bien a qué asistía pero asistí a un concurso de dibujo que habían potenciado desde la asociación de la calle Torrecilla y sobre todo había allí 1.200 participantes 1.200 dibujos que críos pequeños desde 4 o 5 años hasta 10 años habían hecho unos dibujos precisamente para que esos dibujos participaran en un calendario y se hiciera solidaridad con una fundación concretamente y para ayudar a gente necesitada el pequeño comercio coño el pequeño comercio también es solidario no solo las grandes superficies con la responsabilidad solidaria en ese sentido somos solidarios todos los días ayudamos a gente que viene a pedir a nuestro comercio y yo que soy del sector de pastelería para mí es una satisfacción pues que desgraciadamente viene gente necesitada y les das y les das todos los días cosas y para mí eso es una satisfacción y es una de las recompensas más importantes que he tenido como comerciante pues yo en mi mi corto tiempo como presidente de la cámara podría decir dos y uno por lo que estamos hablando antes su componente componente tecnológico sería algo asapea porque unimos tecnología con comercio tradicional a través de 400 participantes 700 ofertas creo que ha sido muy positivo y el segundo por lo que hablábamos antes modelo de ciudad y regeneración comercial la inauguración del mercado del VAL hace unos días que también participó la cámara en su momento con todos todos los fondos FEDER y todo esto que ayudamos a traer que yo creo que es el modelo a seguir hacer más fácil y más cómodo en nuestros comercios para que la gente pueda ir creo que son los dos momentos en estos ocho meses más significativos bueno yo es mi primera experiencia en el sector del comercio no como usuario que soy habitual usuario del comercio de proximidad pero desde luego desde la acción pública desde el cargo público y en estos años en este año y medio largo que llevo al frente de la responsabilidad de comercio en el ayuntamiento pues he tenido la ocasión de conocer a un sector que la verdad es que tiene ganas de hacer las cosas bien y de unos representantes que están aquí hoy Javier, Alejandro y Víctor que están tirando del carro esto como en las administraciones públicas si no hay una vanguardia que va por delante pues las cosas no funcionan y aquí la hay la hay desde el ayuntamiento intentamos hacerlo desde las asociaciones y la cámara también y estoy conociendo pues mucha gente interesante en el mundo del comercio gente que tiene inquietud gente que tiene ganas de cambiar gente que tiene ganas de modernizarse de ser competitiva de no perder lo que le caracteriza que es la calidad y la cercanía y la proximidad pero a la vez estar en los nuevos tiempos y y adelantarse al futuro y eso pues es una sorpresa una sorpresa para mí muy agradable porque ves que que en Valladolid en Castilla que tenemos una fama de ser digamos menos favorables a los cambios con más aversión al riesgo pues no es así hay personas que están arriesgando que están innovando en el sector del comercio y eso desde luego para la ciudad es muy bueno y para los ciudadanos para los consumidores también y desde luego pues esa es la mayor satisfacción de este año y medio de contacto con el comercio de proximidad de Valladolid yo tengo una experiencia parecida a la de Javier hace unos años eh a petición un poco de la asociación de vecinos de la rondilla hicimos una campaña de compra en tu barrio en la que se potenciaba pues mantener comercio en un barrio de Valladolid con una media edad bastante elevada la verdad es que oye hay gente muy mayor con unos pisos donde faltan ascensores en muchos de ellos y a través de esa experiencia eh nos agradecieron muchos de los ciudadanos que viven allí esa ayuda que les presta el comercio de su barrio que le sube la compra el de la frutería que el del bar cuando ve que dos o tres días seguidos no viene a tomarse su café o tal se preocupan por el vecino que dice a ver si le ha pasado algo y sabes esas experiencias que al final ves la humanidad o como se trata personalmente con la gente pues es gratificante o sea es lo que más me ha llegado en estos años de cargo en Abadeco el fin social que también tiene nuestro comercio y que es mucho más cercano y no es tan frío como otras opciones como cámara yo quedo a disposición del sector y del ayuntamiento y aunque estamos integrados en la mesa del comercio sí que quedamos porque la cámara al final es una herramienta y creo que muy válida no solo de interlocución con las administraciones sino con el inmenso potencial que tenemos para poder gestionar y hacer proyectos creo que vosotros dos que además estáis en la cámara en el comité y sois los que realmente conocéis al comercio del día a día que es lo importante saber las necesidades transmitirlos y nosotros conseguiremos hacer herramientas adecuadas para tanto para Abadeco como para Fricosback y en realidad para el comercio bueno pues nada vamos a ver cómo funciona la campaña de navidad y ahora nos espera una época que es una época buena para el comercio el año va bien como decía Javier el Black Friday ha sido un éxito de ventas la campaña de navidad por lo que comentan los presidentes de las asociaciones de comerciantes de Valladolid pues parece que va bien que hay buenas expectativas y eso desde luego al final todo el impulso que se está realizando el apoyo económico las ganas que se tienen las iniciativas que hay pues se tienen que traducir en más calidad del comercio de Valladolid que ya la tiene y también en ventas para los comerciantes porque ese es un objetivo importante vamos a ver cuando pase la campaña de navidad nos volveremos a reunir como lo hacemos habitualmente en la mesa del comercio para evaluar todas las medidas desde luego públicas que ponemos en marcha siempre evaluamos su impacto en el resultado final y bueno parece que los datos son buenos el Black Friday a nivel nacional ha supuesto en únicamente uno o dos días depende de los sitios un 5% de incremento de las ventas y además una distribución a lo largo de las navidades se ha comenzado antes yo creo que es para estar contentos para estar optimistas y creo que vamos a tener una buena campaña navideña que nos va a permitir seguir haciendo muchas cosas el año que viene y años sucesivos muy bien yo yo voy a ir un poco más a lo técnico de puertas para dentro del establecimiento los comerciantes tenemos toda la culpa de lo que pasa en nuestro comercio de puertas para afuera necesitamos al ayuntamiento necesitamos a la cámara nos necesitan a nuestras organizaciones si no pasa por por la calle gente mal vamos a vender por lo tanto eh Antonio amigo concejal de comercio nosotros queremos que desde la mesa del comercio se siga potenciando precisamente a nuestro comercio vuelvo a decir que es fundamental eh creemos en ello estamos seguros y yo por lo menos estoy muy satisfecho yo no te conocía para nada Antonio pero creo que en este último año hemos sintonizado muy bien creo que podemos seguir haciendo muchas más cosas y necesitamos a nuestra ciudad a nuestros ciudadanos para que crean en nuestro comercio para nosotros es fundamental sin ellos no podemos seguir ahí estaremos si yo creo que al final eh Javier lo has puesto muy bien Valladolid está en un momento óptimo tenemos una ciudad amigable tenemos una iluminación navideña que es envidia de ciudades de alrededor tenemos unos establecimientos con buena calidad con buenos productos con buenos profesionales y sólo nos falta que esa confianza que va ganando el consumidor poco a poco se transmita y se transforme en en más compras y que mejoremos todo lo que sea crecer aunque sea poco va a ser positivo para nuestro sector y esperemos ir recuperando poco a poco la posición que teníamos en la cuota de mercado que que tiene el comercio de Valladolid y un poco mantener ese tejido empresarial que que da vida a nuestra ciudad bueno a los vallos solitanos desde el ayuntamiento de Valladolid lo que queremos es trasladarles que disponen de una oferta muy importante en la ciudad hay una oferta que no colisiona que es la oferta de las grandes superficies que no colisiona y que es compatible perfectamente con un comercio tradicional un comercio de proximidad de calidad y que por tanto lo tienen ahí que hagan unas decisiones que tomen decisiones de compra inteligentes somos una smart city una ciudad inteligente y por tanto seguro que los ciudadanos siempre son mucho más inteligentes tomarán sus decisiones mirando la calidad mirando el servicio la atención esa atención personalizada que desde luego contribuye mucho a sentirse cómodo la calidad el precio también por supuesto y eso afortunadamente tenemos una oferta muy grande hay una oferta muy importante en internet cada vez más los ciudadanos están recurriendo a la compra por internet nosotros estamos animando al comercio a que se incorpore a este sistema también al comercio tradicional pero desde luego los vallisoletanos y vallisoletanas tienen a su disposición una muy buena oferta comercial es una ciudad donde vienen otras personas de fuera de otras ciudades a comprar a valladolid hay muy buena oferta en ropa muy buena oferta en calzado hay muy buena oferta en montones de libros equipos de electrónica de todo y la verdad es que que elijan que elijan bien que vengan que disfruten de la ciudad que vengan ahora en navidad también a ver este valladolid que está agradable que está amable y que compren porque al final eso va en beneficio de todos se incrementa la riqueza de la ciudad se incrementa el empleo especialmente la cuestión que nos preocupa mucho y desde luego que elijan que elijan en función de sus criterios pero desde luego afortunadamente tienen mucho donde elegir y desde luego el comercio de proximidad es una oferta muy interesante para los ciudadanos